No, a ver, yo voy a decir que era mi ex amigo, el señor García, ya no somos más amigos, estamos duramente enfrentados. ¿Cómo le va, García? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda nuestro representante permanente en el País Bajo? ¿Ves cómo empieza? ¿Te das cuenta cómo le gusta buscar cizaña siempre? Bueno, Guille, ¿cómo estás? Hola, un gusto realmente. Bien, ¿cómo andan los compañeros de viaje a China del 18? Qué tiempos aquellos, ¿cuándo volverán? ¿Se cayó al mundo después del 18? Contame primero, hace un resumen vos de cómo estás viendo la situación hoy, desde el punto de vista de los exportadores. Bueno, creo que un poco lo sintetició bien Leo y Fernando, en lo que hace al clima, que es la principal variable que hoy estamos enfrentando los exportadores, con la bajante del Paraná, y la complicación logística que eso nos ha traído a lo largo de esta campaña. Eso unido a, ustedes recuerdan, en diciembre tuvimos un paro bastante prolongado por el conflicto gremial, y posiblemente estemos entrando nuevamente en nuevas interrupciones con distintos conflictos. Unos días atrás, hace 24, 48 horas, tuvimos un amague de la gente de UOCRA, que tenía que ver con los contratistas nuestros, que amenazaban con cerrar los accesos a los puertos. Finalmente el Ministerio del Trabajo dictó una conciliación obligatoria hasta la semana que viene, pero es algo que, como decía Fernando, sigue en el día a día. En lo que hace a los arribos, el maíz este año, además del trigo, fue uno de los principales, digamos, monedas que utilizó el productor para hacer canjes y pagos, y eso ha llevado a que durante junio, que hubo un periodo húmedo, si ustedes recuerdan, se retrasó el arribo de maíz a los puertos, y esa logística se vio demorada hacia julio, y hoy estamos, como bien decía Fernando, trabajando logística de completamiento sobre los puertos del sur, en Nicochea, Bahía Blanca, tanto para trigo como para maíz, ¿no? Así que es algo que llegó para quedarse. Gille, ¿todo eso significa que ustedes tienen mayores costos, y eso por supuesto recae sobre el productor? Sí, desde ya tenemos mayores costos, creo que los que cuantificaron en 9, 10 mil toneladas, y un poco los valores que pasaban, es así. Así, pasa al productor en las compras nuevas, en las compras viejas, y en este caso, el productor ha vendido bastante trigo en forma anticipada, y bastante maíz, esos contratos ya están cerrados, y por lo tanto tenés que absorber ese costo, porque tenés que cumplir con esa logística, y en lo que hace a trigo, por ejemplo, para Brasil, nos ha traído una complicación, porque la mayoría de los viajes a Brasil se hacen con barcos más chicos, handy size, de 30 mil toneladas, que cargaban a River, y ese barco hoy día, el valor del flete ha subido mucho, alrededor de algo más de 40 dólares, comparado contra un flete de un Panamax, que carga 60 mil toneladas, que viene de Rusia, que podría estar costando 55 dólares, entonces, ese diferencial de flete que tenemos contra un origen alternativo, hace que, digamos, la competitividad del trigo nuestro, a esta altura del año, que es solamente para Brasil, se vea afectada, y además, como yo comentaba días atrás, Brasil, de la cuota famosa de 750 mil toneladas de trigo, de libre arancel, o arancel cero, ha consumido solamente 180 mil toneladas, con lo cual tiene todavía 570 mil toneladas, que puede comprar fuera de Mercosur, con arancel cero, y con estas condiciones de fletes que hablábamos. El completamiento, y te termino, el completamiento de Necochea-Vaía Blanca, tiene, a su vez, de mayores costos, tiene una complicación adicional, que es con el tema COVID, digamos, nos exigen, dependiendo de dónde venga el barco, 14 días de cuarentena, entonces, en un barco que va y viene a Brasil, ese tránsito no alcanza a ser los 14 días de cuarentena, lo cual lleva a mayores demoras, lo cual lleva a mayores costos. Te decía, pero ahora, en este momento, ustedes, ventas nuevas de trigo, están haciendo, ¿no? Mirá, lo que pasó, es que, te acordás, cuando fue la mesa de trigo, allá por febrero, marzo, nosotros habíamos hecho la mayor cantidad de ventas, porque lo que nos había vendido el productor, que no fue ni cerca a la puerta 12, que fue el año anterior, pero, la mayor parte del programa se estableció en aquel entonces, con algo más de 9 millones de toneladas, durante abril, mayo, junio, se fueron haciendo nuevas ventas, en menor volumen, hoy, el nivel de ventas, o declaraciones juradas, está, en algo más de 10 millones, 10 millones 0,60, o 10 millones 60 mil toneladas, lo último que vi, daría la posibilidad de hacer, algún negocio más, desde ya, julio, se embarcaron los, los negocios que estaban hechos, o sea, no hubo necesidad de nuevas, declaraciones juradas, puede ser que haya algún negocio más, agosto, septiembre, octubre, en noviembre, ya tenemos declaraciones juradas, ventas, por más de 600 mil toneladas, así que, si hay algo, puede haber algo más, en ese periodo, donde todavía nosotros, podemos vender a Brasil, en forma competitiva, estos precios, de arriba de 270 dólares, pero si hoy quisieran vender un volumen más grande, no podrían, bueno, podrían, pero no está, no, poder se puede, de hecho, es interesante remarcar, que si vos, te fijás, el último mensual, que sacó el minagro, que incrementó la cosecha de maíz, 2 millones de toneladas, también puso, no voy a decir saldo exportable, porque si no se pone nervioso, una persona, voy a decir, la exportación potencial, en 10 millones, 200 mil toneladas, dejando el mismo stock final, que el inicial, con lo cual, creo que hay alguna alternativa, para hacer algún negocio más, unido a todo este problema de logística, pero no descarto que no se hagan nuevos negocios, y lo mismo el maíz, no va a ser volumen, claro, eso te iba a decir, no va a ser volumen, pero, no, no va a ser volumen, no va a ser volumen, porque, Brasil ya prácticamente tiene cubiertas, este año va a tener cubierta gran parte de su demanda, con trigo argentino, y después, bueno, compra trigo americano, y uruguayo, paraguayo, americano, canadiense, no va a comprar este año, por obvias razones, tal vez, compre algo de Rusia, pero mucho menos que, que años anteriores. Pero para ser claros, el acuerdo para no afectar el consumo interno, entre algunos sectores de la cadena, existe igual que el año pasado. Diego estuvo con vos, el abastecimiento, él no tiene ningún problema, este año, de hecho, si vos fijás, las compras nuestras, que salieron esta semana, estamos en 11 millones 200 mil toneladas, de las cuales, hay algo que se ha revendido, como todos los años, a la molinería, y que lamentablemente, todavía el minagro, no, no lo explica en sus números, y otra cosa importante, tener en cuenta, que ese, ese, millón 200 mil toneladas, si querés, por encima de los 10 millones, hay un millón, que es, a fijar, con lo cual, como posición del, del exportador, este, no está a precio de eso. Y decime una cosa, ¿y el maíz? El maíz, se está llevando adelante, muy bien, tenemos algunas demoras, por todo este problema, de logística, pero julio, va a ser un, un año de, un, perdón, un mes, de exportaciones, de, que van a alcanzar, casi 5 millones de toneladas, se está comprando bien, y se, porque el productor, elige hoy el maíz, para, para vender, sobre todo este maíz, de, de segunda, o de, o maíz tardío, este, que prefiere vender el maíz, y retener por ahí, algo, soja, y, y se va a vender bien, y de hecho, el minagro, y está poniendo, con este aumento, que te comenté, de, de cosecha, el saldo exportable, o, o la exportación potencial, en 38 millones y medio, con lo cual, hoy tenemos, declaraciones juradas, que están, entre, alcanzando los 33 millones, este, por lo tanto, no veo, no veo complicaciones, yo creo que, hoy tenemos un panorama de maíz, con precios, relativamente estables, o sea, no, no hay un, un calentamiento, de mercado, muy, muy fuerte, y, creo que, todo lo que es consumo interno, este, está bien abastecido, de hecho, estaba escuchando, días atrás, en Canal Rural, a Domenech, hablando de, de que ellos no tenían, un problema de abastecimiento, que el margen, les cerraba, y que, estaban pidiendo, tener posibilidad, de, de alguna ventaja, o algún, alguna ayuda, para lo que sea, el tema de inversiones, y días atrás, salieron esas líneas, este, digamos, subsidiadas, de crédito, para, para pymes, y no tan pymes, que fue lo que, lo que cambió el Banco Central, para el sector avícola, con lo cual, creo que, que están bien. La pregunta que quería hacer yo, Guillermo, tiene más que ver, con, con eso que está hablando ahora, con el agregado de valor, porque, a ver, si el maíz va a estar, 220 dólares, sobre, este, Bahía Blanca, y 190 sobre Rosario, alguien que haga agregado de valor, por ejemplo, en Saladillo, Provincia de Buenos Aires, va a pagarle al productor, 220 menos flete, o sea, ponele que va a terminar pagando, 210 dólares el maíz, ¿ok? Ahora, una persona que está en Córdoba, haciendo, digamos, agregado de valor, va a pagar 190 menos flete, va a pagar 180, con lo cual, todo lo que es el agregado de valor, al norte de Rosario, y al oeste de Rosario, va a tener una ventaja competitiva, muy grande, sobre Capital Federal. Máxime, ¿cuándo? Tenemos 17 millones de personas en el AMBA, que son los grandes consumidores, con lo cual, este, aquí empiezan a aparecer, este, un cambio de negocio, en distintas zonas geográficas, ahora, la pregunta del millón es la siguiente, si el río sigue bajo, ¿qué van a hacer los muchachos de Salta, Chaco, para sacar el maíz? Porque todo el maíz que hay en Salta, Chaco, Santiago del Estero, no puede ir agregado de valor, o sea, que ahí vamos a tener, este, una crisis, este, tremenda. Sí, o sea, creo que, por lo que comentaba Leo, y lo que uno viene siguiendo, el tema del calado del Paraná, hasta diciembre, no, no va a cambiar, y, tenemos que ver de ahí en adelante, para ver cuánto, cuánto se puede recuperar, creo que, de todas maneras, este, desde ya, toda esa, esa gente, que está de, de Upriver al norte, va a tener que generar alguna alternativa, de, de agregado de valor, como vos decís, de, de tratar de, de incorporarlo, en la misma zona, en algún planteo productivo, que pueda, que pueda existir, eh, de todas maneras, eh, creo que hay, hay algunas alternativas, que hoy, vienen andando bien, eh, al menos, este, por, por lo que estuve viendo, la, los porcinos, están, están bastante bien, con este, con este acomodamiento, el precio de maíz, ha generado nuevamente, margen en la actividad, y, y creo que, que, es parte de, de lo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Sí, Guille, yo ahí te entiendo, pero el tema es el siguiente, mirá, nosotros consumimos 15 millones, y exportamos el resto, o sea, que, el resto que exportamos, es mucho para ser absorbido, por el agregado de valor, y te, y te doy un dato, en porcino, en porcino, te voy a dar dos datos, primero, que hay menos granjas, porque hay una crisis, muy importante, en donde, este, todavía estamos arrestando, la crisis porcina del 2020, y segundo, que tenemos más importaciones, porque con este tipo de cambio, este, y el excedente de cerdo, que tiene Brasil, están importándose, un, yo creo que este año, vamos a terminar, con la misma cantidad, de importaciones de cerdo, que la cantidad, de exportaciones de cerdo, entonces, mi impresión, es que, a ver, cuál es el tema estratégico, se corrió el puerto, mil kilómetros, entonces, digo, este no es un tema menor, o sea, si va a seguir, la bajante del Paraná, y se corre el puerto, mil kilómetros, acá, muchos agricultores, van a tener problemas, y recordemos lo que está pasando, en la agricultura, que es un tema, que a mí personalmente, me dolió mucho, porque di el debate, y la verdad, que me golpearon bastante, yo dije, pedir alquileres de 17 quintales, para la próxima campaña, es una locura, yo lo planteé acá, hubo muchos analistas, que en forma, desprejuiciosa, salieron a decir, que el maíz, iba a estar 300 dólares, en Chicago, que la soja, iba a estar 600 dólares, en Chicago, yo nunca dije eso, es más, dije, vamos a tranquilizarnos, cuando dije, vamos a tranquilizarlo, me pegaron como mula ciega, entonces, hoy, ¿en qué situación, nos encontramos? Un montón de imprudencia, se dio en el mercado, hay alquileres de 17 quintales, tenemos un pronóstico de sequía, se corre mil kilómetros el puerto, se baja el río, creo que lo que aportaste hoy vos, del mayor costo, de los exportadores, por flete, y mayor costo, por las huelgas que tenés, también juegan en contra del productor, me parece que eso, hay que poner más énfasis, porque yo me encuentro, con mucha gente, que no sabe este tema de los fletes, digamos, y eso también afecta a precio, y yo creo que, nos hemos encontrado con un presidente, como Alberto Fernández, que ha tenido más mala suerte, que Macri, porque nosotros creíamos, que Macri tuvo mala suerte, porque tuvo una seca en el 2018, este tiene dos secas, la baja del río, corrimiento del puerto, mi impresión es que la situación, es muy complicada, no sé si vos opinás lo mismo, la ve igual, y también dejo la pregunta abierta, para Carlos, ¿no? Sí, no, la situación es complicada, es compleja, de manejar, este, así todo, tenemos buenos precios, eso es lo que nos ha beneficiado, esta campaña, que comparado con campañas anteriores, los precios internacionales, son buenos, lo cual, te permite, si querés, de alguna manera, moderar eso, en cuanto a los alquileres, coincido con vos, y creo que en alguna discusión con Carlos, lo sosteníamos, este, me parece que, que hay algo de, un sinsentido, en el, en el precio que se paga muchas veces, por los alquileres, sobre todo, que, que están ligados, la mayoría de ellos, a soja, cuando, este, plantan otra cosa, incluso, y, y yo creo que, el, el, el ratio más, si querés, racional, para hacer, en este tipo de planteos, es comparar eso, con un, alquiler a porcentaje, como se hacía hace muchos años, si vos ves que ese porcentaje, que te lleva ese alquiler, de la producción, excede, a, a niveles, como era antes, un, un 30, 35%, bueno, hay algo que se, se empieza a tornar, insustentable, algunos dicen que, que este aumento de los alquileres, también, viene de la mano, por mucha gente, fuera del sector, que trata de entrar a, digamos, a tratar de capturar, estos márgenes, que, que algunos venden, y, y bueno, puede ser, parte de la explicación, pero creo que, que es un debate, que, que hay que hacer, ¿no? Sí, yo el debate, que quiero plantear, es que dejemos de vivir del pasado, o sea, a ver, los precios de hace dos meses atrás, no lo tenemos, y los costos de la campaña pasada, tampoco los tenemos, o sea, a ver, si vos te ponés a mirar cuánto sale un glifo, cuánto sale, cuánto sale un montón de insumos, el costo es absolutamente distinto, entonces, digamos, tenemos costo distinto, más costo de flete, problemas en el río, precios que no van a ser los mismos, porque te lo dijo, este Antonio, tenés un inverso, entonces, entonces, mi impresión es que es el momento de sentarse con el gobierno y poner arriba a la mesa una discusión importante, porque recordemos esto, 2008, 2009, a ver, ustedes tienen más años en el mercado que lo que tengo yo, porque yo vine al mercado hace relativamente poco, no tengo 20, 30 años de mercado, acá está el decano de los mercados, digamos que el señor Echepare que es el más viejo de los tres, pero digo, el punto es el siguiente, el 2008, ¿se acuerdan la seca 2008, 2009? Dejó una cantidad de quebranto impresionante, yo no quiero ser mala onda con este micro, pero a ver, si tenemos todo este problema, nos estamos enfrentando a una obra de quebranto y nadie lo está advirtiendo, no sé vos Carlos, qué visualizar, porque me parece que es grave este mix de sequía, precios que no son, tan récord, costo de alquileres volado, aumento de costo, corrimiento del puerto, no sé, creo que hay que, es el momento de hablarlo ahora, no cuando suceda, si no somos relatores de lo que sucede, no advertimos. Salva, yo coincido con lo que decís y también con lo que dice Guillermo respecto a los alquileres, que alguna vez lo hablamos y si es una locura los alquileres que se pagan en la Argentina, pero el productor pasó por estas etapas montones de veces, durante, yo vengo haciendo referencia a que durante todo el gobierno del kirchnerismo anterior, si no hubiese habido problemas climáticos, todos los años se batían récord de producción. Durante este gobierno está pasando exactamente lo mismo, supuestamente si el clima ayuda vamos a un récord de producción y eso tiene que ver con que el productor tiene una forma muy particular de hacer los números, a veces no entra el valor de la tierra, si es en campo propio, si es en campo alquilado, le va buscando la vuelta para no perder el campo. Después te encontrás con la sorpresa cuando aparece un censo agropecuario y te dice que desaparecieron 200.000 productores, bueno, ahí tenés la respuesta. Lamentablemente es así, es así, mucha gente vive con la historia del año pasado siempre, otros les parece interesante porque hacen negocios, y en este sentido, mirá, pero me metió Salvador y yo no quería meterme. La pregunta es, ahora vamos a meternos en temas más jodidos, si querés, o más de debate. Viendo esta realidad y viendo que todos nosotros, inclusive ustedes, Guille, vivimos de lo que produce el productor, ¿por qué no salen ustedes también a bancar los reclamos de los productores? Mirá, el último reclamo del, vos te referís al 9 de julio, por ejemplo, por ejemplo, sí. El del 9 de julio inició como un reclamo de autoconvocados que después fue sumando a la mesa de enlace y le incorporó, que incluso tuvo algunos bemoles que vos mismo señalaste en cómo se explicitó. Nosotros creemos que hay dos grandes temas, si querés. Por un lado, la acción gremial, que cada uno, cada eslabón de la cadena lleva adelante porque hay distintos intereses y eso, cuando lo analizamos a través de las cadenas, se deja muy de lado que las cadenas son acuerdos de consenso, entonces, es distinto de la acción gremial que puede llevar cada uno de nosotros. Tratamos de involucrar al gobierno de otra manera con el tema del Consejo Agroindustrial Argentino que tuvo la bondad de que al menos abrió muchas puertas como un canal de llevarle propuestas al gobierno y a través de armar algo como muchas veces se dice salva propositivo de decir, bueno, analicemos todo y de hecho hay un proyecto de ley que está ahí esperando la evaluación final de Guzmán que entendemos va a ser presentado este año para tratamiento del legislativo y que va a tratar de generar lo que a Argentina le falta que es la discusión de una ley agrícola o de un o de una política agroindustrial digamos con determinados parámetros en donde esas discusiones que vos decís se puedan establecer con el gobierno y le fije determinados parámetros te señalo algo que pasó a finales del año pasado el 30 de diciembre nosotros nos sorprendimos con un cierre de comercialización de maíz lo cual era totalmente tirado de los pelos porque si vos veías los stocks del mismo minagro no estaban dadas las condiciones para eso y inmediatamente tratamos de armar algo en consenso y como no queríamos involucrar al consejo agroindustrial argentino que estaba más para cosas de mediano y largo plazo se armaron mesas intersectoriales de maíz se entró en la discusión con los consumos internos y se llegó a una solución que permitió liberar nuevamente las exportaciones y terminar el año con mayores exportaciones sobre todo los meses de enero febrero y hacer el empalme en marzo sin ningún problema pero lógicamente uno trata de lograr o de llegar al gobierno de mil maneras la mesa de las carnes en su momento intenta también ese tipo de análisis de hecho ahora de la sociedad rural se incorporó al consejo de la industrial también que era la pata que faltaba de las de las gremiales y creo que que hay que seguir trabajando en ese sentido es un tema que va a llevar tiempo y que no tenemos que dejar de hacerlo porque si no pasan las cosas que estamos mencionando o sea muchas veces se definen temas en gente sin ningún tipo de discusión con la gente que está involucrada en el mercado o en estas cadenas y las consecuencias las pagamos todos de la ciudad de la ciudad ¡Gracias!